...paregas que llevan mucho tiempo juntas, pero tranquilas, o sea, yo digo una relación que dure bien poquito, o sea, algo así como 50 años, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches. Al inicio, toda relación es maravillosa. Te enamoras y no puedes pasar ni un segundo sin tu pareja. Es más, si se pudiera estarían todo el día juntos, no dejan de tocarse. Ya se enamoró seis veces al día. Y otras seis en la noche. ¡Venga, no! Y luego comienzan con el rollo de divinidades. Él cree que ella es un ángel. Ay, ella cree que es... ...el Dios. Pero denles un par de años y se estarán sacando hasta los ojos. Ay, qué genio. Miren, de repente él se vuelve tacaño, aburrido, engreído, feo. Ella se vuelve controladora, manipuladora, demandante. Ah, ¿y qué fue del ángel y qué fue de Dios? No lo sé. Sí, ¿verdad? Porque miren, ya tronaron. Cada quien anda por su lado y alguien con su ex ni se le paraba. A ver, resulta que con la nueva mujer es algo así como... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya ven, otra vez se les dio. ¿Esto siempre fue así o es algo que solamente ocurre en nuestros días? Ah, eso es una buena pregunta, compañero. Digo, yo creo que mientras tú te vas por allá a pensar lo que dijiste, yo también lo voy a analizar aquí con ustedes. Porque supongo que tienen dudas. ¿O no? Ah, me estaban preocupando. Porque yo también tengo muchas dudas. Así que sería bueno como irnos muchos años atrás. ¿Parece bien? Ok, yo creo, sugiero, que estaría padre irnos al jardín de Lera con Adán y Eva. Pero el compañero de acá me está viendo raro. ¿Será que te debo dinero? No te preocupes, ahorita lo arreglamos, ¿eh? O sea, realmente yo ya entendí por qué me ves raro. Lo que pasa es que yo dije a Adán y Eva, o sea, juntitos. Y él llevó primero. Entonces ya entendí. Por eso los hombres se creen superiores. Por derecho de antigüedad. ¿Qué estás haciendo? Nada, Dios, nada. ¿Te ves aburrido? No sé. ¿Quieres compañera? ¿Qué quieres decir? Te puedo hacer una compañera, si quieres. Una mujer. Ah, ¿y qué es una mujer? Sería una criatura más o menos como tú, pero distinta. Ah, ok. Te verías con quién platicar, con quién jugar, en fin, con quién pasarla. Ok, ok. Él hará que tú te la pases bien y exigirá a cambio que le des lo mismo y más. Él te dirá qué hacer, qué ponerte. Él te dirá qué debes comer y cómo debes manejar. Él te dirá qué puedes decir y qué no puedes decir. Oye, Dios, pero tú ya me enseñaste muchas cosas. Sí, claro. Pero ella nunca se equivoca. Te dará grandes placeres y te volverá loca. Te consentirá hasta el cansancio. Y te dará la lata hasta que revientes. Se la pasará diciéndote qué hiciste bien y qué hiciste mal. Bueno, en realidad, lo que hiciste mal. Ay, suena que va a estar muy duro vivir con ella. Pero imposible vivir sin ella. Exacto. Entonces, ¿qué dices? No lo sé, Dios, no lo sé. Si no me gusta, te la puedo regresar. No, definitivamente no. No hay cambios de funciones ni reembolsos. No, pues así está muy, muy duro. Ay, cuidado, eh. Porque cuando ella llegue, se puede poner más duro. ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Mejor decídelo. Yo voy a... Claro. No, no me lo orientes a mí. Ya me culpan de suficientes cosas como para que después vengan y también me echen la culpa de esto. Ay, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loco. Estoy en el paraíso terrenal. Nadie me dice lo que tengo que hacer ni qué decir. Pero aquí todo es tan aburrido, tan sereno. No, a ver, a ver, díganme ustedes. ¿Qué hago? ¿Acepto a la mujer? Sí. ¿Tan seguro? Sí. Ok, ok, ok. Ok, Dios, está bien. Acepto a la mujer. ¿Es tu última palabra? Sí. Sí, es mi última palabra. ¡No te veas! ¡No me veas! ¿Por qué no? Ay, porque no tuve tiempo de arreglarme. Oye, ¿dónde estamos? Estamos en el jardín de Leven. ¡Guau, qué bonito! Oye, ¿y qué haces aquí para divertirte? ¡Uy, un montón de cosas! Caminar, correr... Eh, escalar, caminar... ¡Ah, qué padre! ¿Y qué se come, eh? Uy, hasta lo preguntas. Mira a tu alrededor. Hay un montón de árboles maravillosos de frutas y verduras. ¡Ay, no, ángel, no! ¡Shh! ¡Es un fruto prohibido! ¡Dámelo! No, no, no puedes. No, no puedes. ¡Todo que no puedo! No, 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 por favor. Cualquiera que se te antoje, menos ese. ¿Por qué? Por... Porque... Porque así lo manda Dios. ¡Ah, chingado! ¿Y quién es Dios? ¡Shh! ¡Shh! Tu jefe. O sea, quieres decirme que nadie puede tenerlo. Exacto. ¡Entonces yo lo quiero! No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué quieres algo que nadie puede tener? Porque soy mujer. ¿Me lo consigues? No. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no entiendo! ¡Ha habido tantos árboles maravillosos, cien por ciento naturales, y encima, ¡gratis! ¡Sí, pero yo quiero ese! No. ¡Yo lo lo quiero! Si lo quieres, agarra. ¡Ay, amor, por eso sí! ¡Yo quiero que tú me lo consigas! Eva, lo siento Eres mi mujer Y ya te adoro, güey Pero entiendes Hay cosas en la vida que no se pueden tener Tienes que aprender a vivir sin ellas No, eh, tú eres el que tienes que entender Que si yo quiero algo Si realmente quiero algo, lo consigo Adán ¿Qué? You're so sexy, sexy, sexy No, 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 no Ay, Adán Eres tan alta Tan bronceado Tan fuego Oye, ¿a qué llamas tú? ¿Y ese fruto también está prohibido? No Esa no está para nada prohibido Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué paraste? Quiero esa fruta Eva, Eva Le di mi palabra a Dios Es mi integridad lo que está en juego Pero yo no quiero No, 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 no De ninguna manera No, no Quiero un fruto prohibido Y lo quiero ahorita Ahorita En este instante En este momento Ay, ay, ay Lo quiero que tú Que sí, que sí ¡Muy bien!